El licenciado Noel López Duque de Estrada, presidente municipal de Arriaga, Chiapas, hizo entrega de bombas aspesoras de mochilas a hombres dedicados al sector agropecuario del municipio, esto con la finalidad de apoyarlos para que realicen sus actividades de trabajo con mayor facilidad. Duque de Estrada dijo que su gobierno está comprometido con su pueblo, es por eso que ha hecho constantes gestiones para que los ciudadanos arriagenses tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo sus actividades de trabajo con mayor facilidad, por lo cual gracias a la gestión ante el programa de asistencia social y servicios comunitarios ha sido posible la entrega de dichas bombas. Por otro lado, los beneficiados agradecieron al Edil por el apoyo, ya que con las bombas tendrán la posibilidad de mantener sus cosechas libres de plagas, así como la maleza que pueda afectar a su siembra. Además, exhortaron al presidente para que siga trabajando a favor de Arriaga.